27 de diciembre 2017, primera lectura, primera de Juan capítulo 1. Queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto, y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna, y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos, pues, lo que hemos visto y oído, para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 96 Evangelio 1 Evangelio 1 El primer día después del sábado, El primer día después del sábado, El primer día después del sábado, Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, Porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy estamos celebrando a San Juan Evangelista, San Juan, el apóstol San Juan, el que escribió el Evangelio de San Juan y las cartas de San Juan, y también el que escribió el Apocalipsis, Juan. Hermanos, ¿qué podemos aprender de Juan? Él era el más joven de los apóstoles. ¿Qué podemos aprender de los jóvenes, hermanos? Si podemos recordar, recordamos que Juan fue el que estuvo allí a los pies de la cruz junto con María y otras dos o tres mujeres que estuvieron ahí cuando Jesús murió. Cuando Jesús le entregó como madre a María, y en otras palabras, pues nos entregó Jesús a través de Juan a María a toda la humanidad como madre. Imagínense, hermanos, si Juan no hubiera estado allí, si Juan también hubiera abandonado a Jesús en sus momentos más difíciles. ¿A quién le hubiera entregado Jesús como madre si no hubiera habido ningún discípulo allí? Así que podemos ver la valentía de Juan, hermanos. Podemos ver que los jóvenes tienen mucha valentía. Los jóvenes son capaces de hacer muchas cosas que un adulto ya no las haría, no solamente físicamente, sino valientemente hablando. Los jóvenes, cuando uno está joven, uno es capaz de tomar decisiones que tal vez uno después se va a arrepentir, pero también acuérdense que los sacerdotes que le entregan su vida a Dios y las monjas también, es en su juventud cuando toman esa decisión. A los 18, 20 años, algunos hasta mucho más antes, ellos toman esa decisión de entrar al seminario y después entregarse su vida como sacerdotes o como monjas. Entonces vemos, hermanos, que en la juventud existen muchas virtudes y también sabemos que los jóvenes, como jóvenes, todos hemos sido jóvenes, cometimos también muchos errores de los cuales nos arrepentimos. Pero vemos que en la juventud, la juventud goza de muchas virtudes que nosotros como adultos tal vez ya no somos capaces de hacer o nos da más miedo o nos da más temor porque ya tenemos hijos, porque tenemos que pagar la renta, porque tenemos que traer la comida a la casa y como un joven tiene menos responsabilidades. Por eso también ellos a veces son capaces de tomar decisiones que muchas veces son buenas y algunas veces son malas. Por ejemplo, esta decisión de Juan de haber tomado la decisión de seguir a Jesús, de estar con Jesús hasta su momento de su muerte en la crucifixión, de estar ahí con María. Mira, ya anteriormente les he dicho que para haber tomado esta decisión, hermanos, de Juan, es porque él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Él estaba dispuesto a morir. Él estaba dispuesto a lo que hicieran con él los soldados, porque imagínense los soldados, la gente enojada matando a Jesús que no iban a hacer con sus seguidores. Pero él estaba dispuesto ahí a lo que hicieran con él. Entonces, hermanos, algunos de ustedes que escuchan el Evangelio, tal vez tienen hijos jóvenes, hijos adolescentes, tal vez tienen hijos ya casados. Entonces, yo les quiero decir a todos aquellos que tienen hijos jóvenes, hermanos, es de que nunca los hagan sentir mal, nunca les digan que son tontos, nunca les digan que ellos no valen nada, que no saben hacer nada. Nunca los comparen con otros hijos que saben más o que tienen más talentos. Nunca los comparen con otros jóvenes que, porque hay personas que dicen, ¿por qué no eres como aquel joven o aquel niño o aquel muchacho que se porta bien y hace todo bien y tú no haces nada bien? Tú no sirves para nada, no sabes hacer nada, eres un flojo. Entonces, yo los invito, hermanos, a que motivemos a nuestros jóvenes en el camino de Dios. Los valoremos y veamos en ellos las virtudes que Dios ha puesto en ellos. Veamos en ellos todo lo que ellos pueden hacer. Veamos en ellos todo lo que ellos pueden ser en el futuro. Lo que ellos pueden realizar, las cosas que ellos pueden cumplir, las cosas que ellos pueden llegar a realizar un día en su vida. Porque acuérdense que si nosotros Dios nos da la virtud, la oportunidad de llegar a viejos, un día nuestros hijos son los que nos van a ayudar, son los que nos van a apoyar. Entonces, no nos olvidemos de eso, porque a veces los padres cometemos muchos errores y hacemos sentir mal a nuestros hijos. Les decimos que son tontos, que no sirven para nada. Y todo eso afecta su corazón, afecta su forma de pensar, su forma de sentirse hacia la sociedad. Les afecta en la forma que ellos viven. Les afecta para siempre, hermanos. Entonces, veamos, veamos. Hoy que estamos celebrando a San Juan Evangelista, veamos que él también fue un joven, y fue un joven valiente, dispuesto a dar la vida por Cristo. Entonces, veamos también, hermanos, en nosotros, ese joven. En nuestros hijos, veamos ese joven que puede llegar a ser también como Juan Evangelista, esa joven. Porque fíjense, Juan Evangelista ya era viejo, tenía 80, 90 años cuando él escribió el libro de Apocalipsis. Entonces, imagínense, a veces tienen que pasar muchos años, muchos años para hacer grandes obras. Entonces, veamos, hermanos, el futuro, el potencial, todas las cosas buenas que nuestros hijos tienen, y valoremoslos. Digámosles palabras de aliento, palabras de amor, palabras que los edifiquen, palabras que los levanten. Y no palabras que los hagan sentir mal, no palabras que los hagan sentir que son una basura, no palabras que los hagan sentir que ellos no sirven para nada, no palabras que los hagan sentir que ellos no sirven, que ellos no saben. porque un día ellos, si Dios nos da licencia, un día ellos son los que nos van a ayudar, un día ellos son los que nos van a dar la comida, un día ellos son los que nos van a tender su mano para ayudarnos en nuestra vejez, si es que Dios nos permite llegar a la vejez. Que Dios te bendiga, hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a vencer el mar, haciendo el bien, voy a vencer el mar, a causa del bien, voy a vencer el mar, a causa del bien, voy a vencer el mar, voy a vencer el mar, voy a vencer el mar, y se hará tan grande. Estoy del lado de quien, a fuerza del bien, quiere vencer el mar, haciendo el bien, lo hago porque yo sé, que así debe ser, voy a vencer el mar, voy a vencer el mar, por orden de aquí. Que le ha dado a mi vida razón, pasión y certeza, de que Dios me ama, soy de su realeza, y triunfarás, 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 el bien crecerá, y se hará tan grande, la tierra llenará. Vencer el mar, haciendo el bien, llevar las cosas como debe ser. Vencer el mar, haciendo el bien, llevar las cosas como debe ser. Así cada día yo, voy a hacer el bien, aunque a veces las mentes, no quieran entender, que todo lo que yo hago, por la maldad, lucharé aunque sea un poquito, lucharé aunque sea un poquito, y al fin venceré. Y triunfarás, 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 que bien crecerá, su amor y tenura, sus almas serán, y triunfarás, 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 el bien crecerá, y se hará tan grande, la tierra llenará. Vencer el mar, haciendo el bien, llevar las cosas como debe ser. Vencer el mar, haciendo el bien, llevar las cosas como debe ser. Más calladores, un grito. Más calladores, un grito. Más calladores, un grito. Más calladores, un grito. Gracias por ver el video.